Bueno, me encuentro en el aeropuerto internacional de Tokumi y les voy a compartir un poco de cómo está. Entremos en tiempos de pandemia. Agarra tus maletas, dale me gusta, suscríbete, que nos vamos de paseo por Panamá. El aeropuerto internacional de Tokumi está localizado a 24 kilómetros del centro de la ciudad de Panamá y ha sido uno de los pocos sitios en Panamá que se ha mantenido activo desde y durante la pandemia. Recordar que según la OMS estamos en una sindemia. Es uno de los terminales aéreos más importantes de América Latina, considerado un hub por la cantidad de vuelos y destino que maneja. Operando desde A y Asia, más de 70 ciudades de América, Asia y Europa, cubriendo gran parte de Latinoamérica. Es también el hub principal de operaciones de Copa Airlines. Y a lo largo de todos estos años, desde 2006, se han llevado a cabo modernizaciones y acabados para renovar y expandir la capacidad en un 50%, logrando hasta 7 millones de pasajeros más por año. Ahorita estamos en la nueva terminal del aeropuerto de Tokumi. Está bastante espacioso. Bueno, estamos aquí en el área nueva del aeropuerto internacional de Tokumi. Estas paredes que ustedes ven aquí, bueno, excepto este que es el baño, son áreas que todavía no han inaugurado, que van a estar tiendas, restaurantes, cafeterías. Ahí ya tienen varias marcas que ya compraron el lote, sin embargo, no han abierto como tal. Bueno, aquí tenemos más de lo que son los terminales. Aquí va a haber un duty freeze. Aquí, bueno, tiene una señalización. Del otro lado están todos los vuelos actualizados. Así que, bueno, nada. Este es bastante amplio, a diferencia de lo que era originalmente concebido el aeropuerto inicialmente. Para ser aeropuerto, está bastante transcurrido, día de semana. Aquí estamos en el food court del aeropuerto internacional de Tokumi. También estábado con los aviones, basquetas de aviones. Aquí tenemos todo esto. Y aquí tenemos cinnamo y más adelante tenemos durán para los que se quieren dar un gusto con un cafecito. Y a la par tenemos los vuelos actualizados. Y aquí todo el cochejo. Estamos viendo más tiendas de las que hay aquí en el terminal de Tukumi. Bueno, ahí recordando unos pasajeros que tienen que abordar. Tenemos una tienda aquí de precios. La mano izquierda. Más puertas. Aquí tenemos una de un minorista. Venta de ropa. Esta es un área que no había venido antes. Destinado para aquellos que se quieren llevar un pedazo de Panamá. Panamastur. La guía de bioseguridad con respecto a destinos como Estados Unidos ha cambiado. Ahora dicen que las personas vacunadas tienen que usar mascarilla también en establecimientos internos. Eso lo estableció el Center for Disease Control and Prevention, los CDC. Porque se han dado cuenta que las personas vacunadas también son transmisores del COVID. El primer aeropuerto internacional de Tukumi fue inaugurado el primero de junio de 1947 por el presidente Enrique Adolfo Jiménez Brin. E inició sus operaciones con las obras a medio terminar. Los edificios de la administración y la terminal fueron inaugurados 7 años después. El primer aeropuerto que es utilizado hoy en día como terminal de carga fue construido en un área de 7.2 kilómetros cuadrados y se encuentra a 41 metros sobre el nivel del mar. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tus más allegados. Pronto estrenaré un nuevo video sobre Panamá y el mundo.